Y vengo con la sorpresa a decirle a todos los trabajadores del mundo que en los últimos 15 días hemos sufrido el atropello de que una patrulla policial ingrese a un establecimiento laboral, al laboratorio Craveri precisamente, a una asamblea que los trabajadores estaban debatiendo qué hacer ante el despido de 45 compañeros nuestros y la policía llevó detenido a los 6 compañeros delegados de base de este establecimiento. Hecho que se volvió a repetir con un delegado posterior y hace exactamente 5 días con 2 compañeros más. Por eso es que le agradezco este minuto. Hemos ya presentado la denuncia ante las autoridades de la OIT para que se estudie y se investigue esta situación pero vuelvo a repetir este hecho inédito que no sucedía en la Argentina desde la triste historia no tan lejana de los años 70 donde sufrimos y padecimos una dictadura muy grave. Le agradezco la solidaridad y este minuto que me dan para poder expresar y denunciar este hecho. Muchas gracias. 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 Gracias.